¡Suscríbete al canal! Bueno, creo que con estas son suficientes Quedaron perfectas No lo puedo creer Ni cuenta se dio Ay, mi amor Ay, no, mi pequeño ¡Es mi pequeña! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! Señor, ¿acaso no se fijan mi pequeño? ¡Ay, no! ¡Mi pequeño! No fue mi intención Se dio de la nada ¿A dónde cree que va? Yo lo vi todo Así que me tiene que acompañar Y usted también, señora Señor, yo primero tengo que comunicarme con mi esposo ¿Comunicarte conmigo? ¿Y para qué? A ver No entiendo ¿Qué está pasando? Yo pensé que... No, señor, no Ese coche está vacío Como verán, yo tengo mi... Yo sabía que algo como esto iba a suceder Porque no es la primera... Janet Mi amor Pero si es mi esposa Iré a verla Mi amor ¡El pequeño! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, mi amor! ¡Mi amor, no! ¡Por favor, el pequeño! ¡Escúchame! ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, sí, sí Esto me sirve, me sirve ¡Mi amor! ¡Por favor! ¡Detente! ¡Detente! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mi amor! ¡Por favor! ¡Sí, sí, sí! Aquí estás Aquí estás Ya, ya, mi amor Ya, tranquilo, tranquilo Todo está bien Todo está bien Ven Ya, mi amor Ya, ya, ya pasó Ya No, 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 no ¿Pero qué significa esto? ¿Pero qué significa esto? ¡No puede ser! ¡Ay, mi amor! ¿En dónde? ¿Por qué eres tan distraída? ¿Por qué? Tengo que ir a buscarlo ¡Tengo que ir a buscarlo! ¡Ay! ¿Pero cómo puede ser que te dejaron aquí? ¡Ay! ¡Qué tan bonito que eres! ¡Ay, ven! ¡Chito! ¿Pero qué estará buscando ese señor? ¡Señor! ¡Venga! ¡Lleve! ¡Cebolla, tomate, pimiento! ¡Lleve! ¡Lleve las fresas! ¡No, no, no, no! Muchísimas gracias, señorita Lo que pasa es que vengo por algo más importante Mire, tal vez usted vio a esta señorita por aquí A ver ¡Y sí! Pero por supuesto que la vi Ella era la chica que estaba distraída en el celular Y se le olvidó el cambio Yo lo tengo por aquí ¡No, no, no! Tranquila, tranquila Olvídese del cambio, sí Lo que pasa es que ella es mi esposa y con ella llevaba un pequeño Se le olvidó en algún lugar no sé, pero tal vez usted lo vio ¿Un pequeño? Ajá Oiga Oiga Oiga, no es este Claro Es, es, es mi pequeño Es mi pequeño Y gracias al cielo que estás bien Señorita, pero ¿Cómo terminó en sus brazos? Oiga Oiga, lo que pasa es que yo estaba limpiando y lo encontré ahí con las sandías Ay, no lo puedo creer Ella ya me hace algunas veces lo mismo Ya estoy cansado de esta situación Señorita, muchísimas gracias Sí Pero yo me tengo que ir Cuídese mucho Ay, Dios Que le vaya bien Ni siquiera te fijaste en dónde lo dejaste Yo tuve que ir por él Pero mi amor Tú sabes que yo a veces soy un poquito distraída Un poquito dices Por favor Janet Siempre te la pasas en ese celular Tomándote fotos videos No sé qué cosas haces Que para nada está bien A ver Tranquilo ya Tranquilo señor Queda en libertad Pero le voy a imponer una multa por manejar el auto y a la vez utilizar el teléfono Está bien Pagaré la multa ¿Me puedo ir? Retírese Bueno ya que todo se resolvió Mi amor Ya vámonos a la casa Suéltame Janet Suéltame Claro que voy a ir a la casa pero solo con mi Además te cuento que voy a tener la custodia total de él Porque tú Tú no eres buena madre Mi amor Pero si Él también es mi pequeño Ahora si es tu Pero siempre te olvidas en alguna parte ¿Sabes qué? Ya no quiero saber nada más de ti Adiós Carlos Carlos vuelve aquí Tú no te puedes ¡Ey señorita! ¡Ay mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Ay no! ¿Es en serio señorita? ¡Mi teléfono! ¿Le interesa más su celular que? ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! Por eso es que el mundo está como está ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! Gracias por ver el video.